Afina ha sido la empresa que ha organizado la Virtualization Days 2011. Estamos con su consejero delegado, Pedro Galanas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría comentarnos un poco en qué han buscado en esta jornada? Sí, este es el tercer año que organizamos la jornada y el objetivo es educar y formar al mercado del mundo de las tecnologías en lo que la virtualización y lo que es el concepto cloud aporta al mercado del mundo de las sustancias de información. Es un evento que tiene un formato muy especial porque está basado en demos, en demostraciones de cada una de las soluciones y permite un engrado de especificación muy grande comparado con otros eventos que este es muy práctico comparado con otros que son mucho más teóricos. ¿Qué podemos encontrar en Virtualization Days? Podemos encontrar las tecnologías más importantes en el mundo de la virtualización y de entorno cloud del mercado. Compañías como VMware, como NetApp, como F5 que son los líderes en el mundo y que nos transmiten de una forma muy interactiva y muy cercana cuáles son las novedades que aparecen en este mundo tan apasionante que viene en el mundo de la informática. Y ya por último, ¿por qué recomendaría CODIR a esta jornada? Yo creo que porque es el evento en el mundo de virtualización más interesante que ahora mismo es el tercer año que lo organizamos y porque se aprende mucho, sobre todo porque es un mundo muy cambiante, es un mundo que cada año hay múltiples novedades y hay que estar muy informado de todas las oportunidades porque lo que estaba el año pasado ya no vale para este año y por lo tanto para estar a la última, como se dice, pues es muy interesante acudir a este evento. Pues muchas gracias, Pedro, por contarnos esta jornada y esperemos que haya una cuarta. Muchas gracias, sí, esto es una cuarta, una quinta y muchas más. Y muchas más, gracias. Gracias.